Capítulo 4, verso 1 Este es el libro de los mandamientos de Elohim Y la ley que permanece eternamente Todos los que la guardan llegarán a la vida Más los que la abandonan a la muerte Conviértete, Jacob, y tenla asida Camina al resplandor de su luz No des tu estima a otro, ni tu dignidad a una nación extraña Dichosos somos nosotros, los de Yisrael Porque sabemos lo que agrada a Yahweh Así es, bendito Yahweh que nos dijo lo que le gusta Como para poder complacerlo Ten buen ánimo, oh pueblo de Elohim Memorial de Yisrael Fuisteis vendidos a las naciones Mas no para ruina Ven que importante esto Fuisteis vendidos a las naciones Por eso hoy en día Somos vistos como gentiles Como latinos Como del tercer mundo La mayoría Algunos viven en el primer mundo Pero aún así Los que viven en el primer mundo Como le llaman por ejemplo Estados Unidos Que ya está Cayendo como potencia mundial Y como lo puedo poner Obviamente Yahweh tiene abierto para todos Y hay gente que puede ser Puede tener el mejor puesto Vivir en el país más fuerte del mundo Y aún así Tener la bendición Si reconoce a Yahweh para entrar Pero en sí la mayoría del pueblo Donde sea que esté Es visto como lo vil del mundo Con eso me refiero por ejemplo En Estados Unidos Como ven a los latinos Entonces pueden haber muchos hermanos De la congregación Que estén en Estados Unidos Una potencia mundial Pero que por sus vecinos Son vistos como tercer mundistas Por más que estén ahí viviendo a la par Si me explico Dice No de esto estima otro Ni tu dignidad a una nación extraña Dichosos somos nosotros los de Israel Porque sabemos lo que agrada a Yahweh Ten buen ánimo Oh pueblo de Elohim Memorial de Israel Fuisteis vendidos a las naciones Mas no para ruina Por haber provocado la indignación de Elohim Por eso fuisteis entregados A los enemigos Pues irritasteis a aquel que os creó Al Elohim eterno Ofreciendo sacrificios a los demonios En lugar de Elohim Vean ahí como lo dice Claramente Ofrecieron sacrificios a los demonios En vez de Elohim Olvidasteis a Elohim Vuestro creador Y contristasteis a Yerushalayim Vuestra nodriza Vean aquí Es como si Yerushalayim Fuera la Ruach Hakodesh Lo cual viene siendo O sea La Yerushalayim Es una representación de la Ruach Por eso La nueva Yerushalayim Es la esposa Del último Así como la congregación De personas Es la esposa Del primero Mashiach Al inicio del milenio En las bodas del cordero En el final del milenio La nueva Yerushalayim Que es la Ruach Manifiesta Por decirlo así Es la esposa Del último Dice Porque ella Vio venir Sobre vosotros La ira de Yahweh Porque ella Vio venir Sobre vosotros La ira de Elohim Y dijo Escuchad Vecinas de Sion El Elohim Me ha enviado Una aflicción grande Pues he visto La cautividad De mis hijos Y de mis hijas Que hizo venir Sobre ellas El eterno Yo los he criado Con gozo Pero con llanto Y con dolor Los he despedido Ninguno Se alegre de mí Al verme Viuda Y desamparada Muchos Muchos me abandonaron Por los pecados De mis hijos Por cuanto Por cuanto se desviaron De la Torah De Elohim Y no conocieron Lo que está diciendo De Babilonia Que se aplica Para hoy en día Hoy en día Digamos En el pasado Se le daba tanto El respeto A los ancianos Que no dudo Mucha gente Queriendo Ser anciano O Por decirlo De alguna manera Alegrándose inmensamente Cuando cumplía años Porque se hacía más sabio Hoy en día Hay mucha gente Que quiere quedarse 15 años Toda la vida Y que sufren Cuando viene un año más Y niegan Y niegan Que han cumplido años ¿Verdad? Y se quedan Llega un punto Donde ya no De ahí no pasan Y siguen siendo La misma Llevo 7 años Teniendo 30 Ahora Tanto así Que Y respetan A los ancianos Todo el mundo Tiene miedo De hacerse viejo Y ahora Llaman la Vejez Una enfermedad Que la están tratando De esa manera Para ver si la pueden Deshacer Tanto así Que hay quienes Han estado diciendo Que para el 2030 Ya la van a eliminar Y el hombre Va a poder vivir Para siempre Según ellos Por eso he dicho Y eso yo creo Que lo confirma Bueno Es una posibilidad Que considero Que en la marca De la bestia Una de las formas En las que la van a vender Es diciendo Que va a ayudar A eso A vivir más O para siempre Más Y la presenta El falso mesías ¿Verdad? Obviamente la gente Esperaría vida eterna Entonces tal vez Les diga Si pongas esto Ya va a vivir eternamente Entonces Vean como Lo que dice En ese tiempo Era algo sorprendente Estaba Abel Haciéndolo Pero hoy en día Es peor No respeta Al anciano Ni se apiada De los niños Vean como Piden Y luchan Por el aborto Y eso Por decir Una de un montón De formas En las que No se apidan De los niños Vean como Hoy en día Luchan Y pelean Para que un niño De cinco años Pueda decir Que es una niña Y hay que hacerle Una operación Hay que ponerle Según ellos Verdad Unas pastillas Para bloquearle La pubertad Hasta que decida Que sexo va a ser Y todas esas tonteras De hoy en día Eso no es tener Piedad Por los niños Repito El aborto El cambio de sexo Las enseñanzas Que les están dando La programación El hecho de que En Estados Unidos A cada rato Están haciendo En escuelas Presentaciones De Transbesties Dracuins Que van y se presentan A los niños Y hacen todo el show Que uno dice Pero con que necesidad Y por que Verdad No tienen sus bares Que es la cuestión Y lo más triste Es que ahí están A veces los padres Con los niños Entonces No respetan Al anciano Ni se apiadan De los niños Que arranca A la viuda Sus queridos Dejándola Desolada Y sin hijos Y yo ¿En qué puedo Yo ayudaros? Aquel que envió Sobre vosotros Los males Él mismo Os librará De las manos De vuestros enemigos Así es Y eso es lo que Tenemos que tener Claro siempre El mismo que permite Que nos pasen males Es el que nos puede Salvar de ellos Entonces Encarguémonos De complacerle De hacer lo que dice Y de entender Que incluso los males Son para nuestro bien Si es que verdaderamente Lo amamos Y también Una vez más Se parece Como el papá Y la mamá Que el papá Regaña al hijo Lo castiga Y la mamá Y le dice Ay pobrecito Mi amor Pero de ahí No puedo hacer nada Su papá dijo Y ahora se tiene Que mantener así Hasta que pase el castigo Que él diga que ya Pero similar aquí Como está hablando La ruaj Como Jerusalén El mismo que os castigó Es el que os puede Perdonar Aquel que envió Sobre vosotros Los males El mismo Os librará De las manos De vuestros enemigos Andad Hijos míos Andad Yo me quedo Solitaria Me quité el vestido De alegría Y me vestí Del saco De rogativa Y clamaré al altísimo Todos los días De mi vida Espera El saco Para rogar Si algo Y clamaré al altísimo Todos los días De mi vida Tened buen ánimo Hijos míos Clamad a Yahweh Y él los librará Del poder De las manos De los príncipes enemigos Vean Todo lo que está pasando Espantoso Pero aún así La ruaj dice Tened buen ánimo Hijos míos No debemos perder El ánimo En ninguna Situación O circunstancia Porque el ánimo Es lo que nos va a levantar Para salir del hueco Para pasar la prueba Para pedirle ayuda Al que nos puede ayudar Tened buen ánimo Hijos míos Clamad a Yahweh Y él los librará Del poder Y de las manos De los príncipes enemigos Que yo Espero del eterno Vuestra salud Pues el apartado Me ha consolado Por la misericordia Que os vendrá De parte del eterno Salvador nuestro Pues con lágrimas Y sollozos Os dejé ir Mas Yahweh Os devolverá Otra vez a mí Con gozo Y alegría duradera Verá obviamente Como dije Está hablando como la ruaj Pero al ser Yerushalem Por eso dice Me quedaré sola Porque ustedes se van Y queda ahí la tierra Pero los hará volver Os devolverá Os devolverá Otra vez a mí Con gozo Y alegría duradera Porque al modo Que las vecinas de Sion Vieron como fuisteis Llevados al cautiverio Así verán Muy presto Vuestra salud Que de Elohim Vendrá sobre vosotros Con grande estima Y resplandor eterno Hijos míos Soportad con paciencia La ira De Elohim Que ha descargado Sobre vosotros Una vez más Ya dijo lo del ánimo Ahora soportad Con paciencia Cualquiera que esté Pasando por alguna prueba Que sienta Que no puede más Tenga paciencia Soporte Que si va a poder Ya va a pasar En esta realidad Todo es temporal Esto también pasará Verá Como aquel proverbio Que hemos hablado Hijos míos Soportad con paciencia La ira de Elohim Que ha descargado Sobre vosotros En breve Verás la ruina De tu enemigo En breve Que te persiguió Y pondrás tu pie Sobre su cerviz Sin maíz O sea que Como siempre les digo Verá No me Me cuesta pensar En este momento Que si considero Va a pasar sin duda Pero que sea así Tan literal Verá Que le traigan A No sé A algún Rockefeller Al Swap O a Soros Pongan En el cuello La perra Viejito Que no respeta Al viejito Viejito Enciano Es Soros Es Soros Y otro montón Verá El Kissinger Rothschild Todos esos bichos Que son un montón Malos 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 Ahora estaba viendo Una lista Como de 10 personas Que controlan El mundo Y era 81 90 87 Las edades O sea Y está bien Respetar al anciano Pero aquí estamos hablando De Cizaña De O sea Demon Reptilianos Ilegítimos Verá Son Hijos de Satanás Y Si hierba mala Que nunca muere Verá Y son personas Que ya Por la edad que tienen Habrá que ver Verá En privado Como serán Pero que Por lo que uno ve En los medios Y demás Ya no pueden Con la vida Ya no pueden Con la mente Ya ni Hablan bien Ni piensan bien Cómo es que son ellos Los que están tomando Supuestamente las decisiones Para el mundo entero Verá Por ejemplo El Biden Que Algo está hablando De la bestia Y me pareció Muy interesante Eso de la coronación Del Carlos Porque le están diciendo A todo el país Que aunque estén En la casa En privado Solos Tienen que Jurar Con sus bocas En voz alta Eh Sujetarse Al rey Entonces Están diciéndole A todos Esto es lo que Tienen que decir Les dan Como un script Verá Un libreto Donde dicen Tienen que repetir Esto Y todo lo tienen Que hacer Aunque esté Solo Aunque esté Encerrado En su casa Aunque no haya Nadie viéndolo Tienen que hacerlo Y verdad Eso es muy similar A lo que dice La escritura Acerca de la bestia Cuando ponga su imagen Y todo el mundo Tenga que adorarla Si no se tiene que morir Pero también Como Eso muestra Que ellos saben El poder que hay En las palabras El poder que hay En declarar algo Como para que digan Aunque no haya nadie Viéndolo Aunque esté solito En su privacidad Dígalo en voz alta Porque saben Que con solo decir Los están amarrando Y de ahí también La importancia Por otro lado De confesar El nombre de Mashiach Y de confesar Nuestra sujeción A él Entonces Continuando aquí Dice Que te persiguió Y pondrás tu pie Sobre su servicio Como decía Era lo sorprendente La escritura que dice Con respecto a los que Dicen ser judíos Y no lo son Sino que son La sinagoga de Satanás Los haré venir a ti Que se postren a tus pies Y reconozcan Que te he amado Entonces va a llegar Un punto Y Yahweh nos lo ha dicho Y hasta Bueno yo al menos Me siento extraño Solo imaginarme Estando ahí en un trono Y que lleguen Ay perdón Yahweh te ama Como les he dicho Ya cochino Por otro lado Imagínense esto De que le traigan al enemigo Se lo pongan ahí Y usted le tenga que poner El pie en el cuello Si ya le gané Cosas que vemos Literalmente en la escritura Como con Yahushua Cuando le tuvo que cortar La cabeza A algunos de los enemigos Mis delicados hijos Anduvieron por caminos ásperos Porque han sido llevados Como un rebaño Robado por el enemigo Eso fue lo que sucedió Desde que Yahushua vino El enemigo se encargó De robarse al pueblo Con la doctrina falsa Con una senda que no era Con el nombre Y una imagen falsa Mis delicados hijos Anduvieron por caminos ásperos Las doctrinas falsas Las demás denominaciones Porque han sido llevados Como un rebaño Robado por el enemigo Recuerden como dijo Mashiach El ladrón Hablando del enemigo No entra por la puerta Yahushua es la puerta El buen pastor Entra por la puerta Por eso el último Tiene que dar testimonio De Yahushua Para ser el último Satanás no dar testimonio De Yahushua Dar testimonio de sí mismo Buscando meterse Por la ventana Para robarse todo O por la chimenea Como Santa Claus Entonces Dice Mis delicados Anduvieron por caminos ásperos Porque han sido llevados Como un rebaño Robado por el enemigo Tened confianza Hijos míos Y clamad a Yahweh Pues aquel que os transportó Se acordará de vosotros Porque así Como por vuestra voluntad Os descarriasteis De Elohim Así Al convertiros De nuevo Le buscaréis Con una voluntad Diez veces mayor Bendito Yahweh Que así sea Vean que poderoso Así como en el pasado El pueblo Nuestros antepasados E incluso nosotros Nos desviamos Para no servir a Yahweh Una vez que lo reconocimos Como el verdadero Nos volvemos a él Diez veces más Con diez veces más fuerza Que aquella Con la que nos habíamos desviado Pues aquel que os envió Estos males El mismo traerá Un gozo Sempiterno Con la salud Que os dará Ten confianza Oye Yerushalayim Pues te consuela Aquel que te dio El nombre Ahora Yahweh Dándole Consuelo A Yerushalayim Perecerán Los malos Que te han maltratado Perecerán Los malos Que te han maltratado Serán castigados Los que se alegraron En tu ruina Castigadas Castigadas serán Las ciudades A las cuales Han servido Tus hijos Y aquella Que recibió A tus hijos Pues como ella Se alegró En tu ruina Y saltó de gozo Por tu caída Así se verá Angustiada En su desolación Entonces así como nosotros Nos desviamos Pero al volvernos Nos volvemos con diez veces más de fuerza Aquellos que se alegraron Por nuestra caída Van a caer Con mucha más fuerza Que con la que caímos nosotros Yo pondré fin A la Desolación Yo pondré fin A la desolación De su muchedumbre Y su jactancia Se convertirá en llanto Porque el eterno Enviará fuego Sobre ella Por largos días El fuego consumidor Como el último En persona Pero también El fuego De las siete plagas Postreras Y será habitada Por demonios Durante mucho tiempo De fijo Eso ha sucedido Por mucho tiempo En el sentido De las falsas doctrinas Que están ahí Los ídolos que tienen Pero también Van a haber partes Donde se ha adorado Tanto al enemigo Por tanto tiempo Que Yahweh lo va a dejar desolado Y ahí van a estar los demonios Mira oh Jerusalén Hacia el oriente Y contempla El gozo Que Elohim te envía He aquí Que vuelven tus hijos Que tú enviaste dispersos Vienen desde el oriente Hasta el occidente Reunidos por la palabra Del apartado Reunidos por la palabra Del apartado Yahushua es la palabra Gozándose En la estima De Elohim Bendito Yahweh Desde el oriente Hasta el occidente Se dio con el pueblo De Edom Que se alegró De la caída de Israel Y por eso Ellos van a tener que pagar Curiosamente Hoy en día La mayoría de los judíos Los que dicen ser judíos Y no lo son Sino que son la sinagoga de Satanás Que muchos de los que dicen ser judíos En realidad son descendientes de Edom Entonces que particular Que otra vez vaya a suceder eso En el sentido de que Edom Va a alegrarse De la caída De los dos testigos Y después matar a los muchos Que son sangre inocente Sangre con la que se llenan Las siete plagas Postreras Las siete copas de la ira Y aumenten las clas mas Y no lo son